esta vez les traigo no el mío no uno de mis decks sino el deck de grose igual que cuando hice el del flounderis que se rushe el evento en un día este con una ensalada bueno no ni llegamos ensalada no más bien es que repeticiones que puedo ver su deck aquí díganme que si no sacaré la imagen y se las pondré se lo aventó con scare club pero pues ustedes saben que el link test está prohibido en el evento así que dijo chingues a madera la vida mi voz monster será folgo de los for hire muy bien a la verga entonces después de todo un día sufriendo ahí enfrentando a los a los beat trooper una y otra vez ya los crucería de repente se armó eso y bueno es que ya tenía ya el escalón no más le cambió las cosas no y fue un directo al estrellato entonces sacaré la imagen de su deck profile y después les pongo las repeticiones que ella misma me grabó así que pues bueno yo se las pongo bueno primero que nada aquí tenemos el de profile perdonarán que no lo tenga armado yo pero tengo con casi constancia de que el deck funciona muy bien porque yo lo presencié yo lo vi yo lo vi cuando fue farmeó el evento todo en un solo día en modo rush así que pues bueno lleva dos drol porque pues no le gusta que la gente añada cartas no dos maxi y dos ash esto obedece un poquito más al hecho de que no sé en este evento como que de repente si llevas las tres maxi te salen las tres pegadas en la mano y o sea no hablo de cosas de hackers de que hay lo ponen siempre tiene lo más que a veces sigue pero más bien si siento que el evento muchas veces en los eventos hacen esto con su su algoritmo su no sé este cómo se llama el pinche ese coso de rp no sé qué el que hace que como se barajan las cartas que tienes una alta probabilidad de abrir con una hand trap no entonces pues de repente salen juntas y pues si está chido tener dos más de una maxi pero lo que tú necesitas unos monos para jugar no en por lo menos en este tipo de igual me pasó a mí con el mec night igual solo le metí dos porque de repente salen los tres y luego como como juega sin mec night son pero bueno acá maxi ya saben para que ash ya saben para que luego lleva triple del del este terroclor este que el esquerclor este que es un no sé los putos nombres bueno los lleva duplicados excepto al al batu este este que hacía este es el que hace que peguen triple si tres bueno tres del que hace que tú tu link de esquerclor ataque tantas veces como tengas monos en defensa cosa que aquí no vamos a usar porque el link 3 está este está muerto no realmente el chiste de ellos en este de que es el spam de monitos no todos ellos pueden ser convocados especialmente desde la mano a una casilla adyacente a donde esté un esquerclor entonces por eso llevamos tres dos dos simplemente para tener cómo hacer el spam luego está este tipo el rich heart que se llama él es nivel 4 es guerrero por eso llevamos rota cuando es convocado de manera normal o especial busca una carta mágica o mágico trampa es que es lo que eso es para buscar las manes estas que reviven y lleva un rafale este rafale es solamente para que cuando convoques a una fuego se convoque él y te haga robar una carta él si es convocado de manera especial puedes levantar cartas del deck excavar hasta el número de forja y el que controles que no sean él y robaron y quedarte una entonces como vamos a convocar a fuego el fuego va a hacer que este tipo llegue y nos va a levantar una y esa una nos vamos a quedar no nibiru porque ya saben la gente es bien maniática con sus mil invocaciones sobre todo que están jugando mucho cruceria y están jugando beatrooper y todos ellos están haciendo un chingo de invocaciones bueno nibiru les puede parar en seco el turno raigeki porque a veces ponen cosas muy mamadas plumero por lo mismo y luego estas tres estas cartas protegen a tus link es que el club que estén en la extra monster son cosas que no vamos a usar por lo general esas es desterrándolo pero lo que importa es que nos hacen un especial sumo de geometría de un eskerklo porque nos da más monitos para el spam no el campo el campo cuando es activado nos busca un eskerklo que más que más si tienes tres si hay tres o más monstruos en el campo en defensa puedes seleccionar una carta en el campo y destruirla muchas veces este deck es muy resiliente al ash porque por ejemplo si tú convocas a tu primer mono y le tiran ash a ese al que busca y dices bueno no importa hago el link el link va a buscar el campo le tiran al ash al campo y como llevas tres a veces ya tienes el campo entonces muchas veces una sola interrupción no es suficiente de hecho contra un deck como este un drawl si lo para en seco luego está atriplicado que no como se llama pero es la que cuando seleccionas un link en el cementerio o en el campo regresas al deck y luego robas tantas cartas como su rating de de enlace y después regresas esas mismas ese mismo número como muchas veces nos van a matar al folgo o sea vamos a ponerlo y lo van a matar o al conciente güey y piches de borre este de rengote rating 3 pues bueno es una oportunidad para acomodarte en la mano luego tenemos los dos dedos el el noberman of cross a el brano bueno el designator el cross out para para evitar que nos nos activen efectos malvados esta cosa está mágica de los script club tiene 22 este dos aplicaciones una es negar un target a un script lo no cosa que tampoco vamos a usar tanto porque como saben una vez llevamos un link es que es que lo y la otra es seleccionar un es que es que lo ese sí puede ser el que sea un monstruo del oponente y sumarle ese es que lo el ataque del monstruo del oponente esto hace que a veces se pongan súper súper mamados y pues como es con el ataque lo podemos hacer en cálculo y no lo no muchos muchos este monstruo no lo pueden evitar vientos perdidos porque ya saben negación las impermanes porque lo mismo negación esta es en la negadora de los esqueclos pero tiene que estar boca arriba mucho mucho con eso tienes que tenerla activa por ejemplo si la colocas en el draw del oponente con tu botón en on la activas y ya puedes negar luego en el extra llevamos un señor ashura porque simplemente es un rango 3 no más porque ya no tenía otros realmente como la idea es no gastar porque lo que queremos es conseguir pues gemas para comprar y armar otros decks pues el rango 3 que tengan o sea cualquiera les vale luego la maga noña para ponérselo encima cuando ya atacó y el sus porque pues pues así no el hecho de que sea el ashura es que como muchas veces ponemos varios de nivel 3 pues bueno este este luego y serma con tres son tres más la más la noña pues ya tenemos dos mate 22 dos destrucciones bueno dos pesaciones de campo con el con el sus no pero como les digo cualquier rango 3 que tengan les vale pues incluso puede ser no sé un un este conciente el espada quebrada por ejemplo para volarte algo antes de del campo pero bueno luego está el link uno de los de los de los skerklobeles light heart cuando es convocado en la extra monster muy importante tiene que caer el extra monster nos permite buscar el campo y ese efecto no es una vez por turno siempre y cuando caiga en la extra monster zone así que mucho ojito por ahí no luego la macarena ya conocen lo que hace macarena folgo cuando folgo es bueno primero que nada folgo nos pide tres monstruos de tipos diferentes no nos pide for higher solo tres monstruos de tipo diferente cuando es convocado puedes convocar desde el deck en la posición de defensa un skerklob digo un skerklob un for higher desde el deck y vamos a bueno no más va a llegar no entonces bueno la cosa es convocar a este nuestro ladrillito el rafale que nos va a robar una no lo peor es robarlo si le llegó a pasar un par de veces que lo robas es como cuando metes el pinche el pinche paquetito del cifre y gama y robas al otro pendejo pero bueno son cosas que suceden luego este este borre este borre lobo por el no sé qué es rango 3 lo mismo puede ser cualquier otro 3 bueno casi porque nos traía el bomba topológica si se va no recuerdo el nombre ahorita los que voy a poner en pantalla porque estoy bien y no no revise cómo se llamaba entonces bueno esto es como que pues si nos lo quitan pues tenemos a este no entonces además también tiene protección luego el garuda porque no le gusta el 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 fénix y no tiene unicornio así que ya saben cuáles son las sustituciones abramax abramax es el boss monster por excelencia de este de este evento muchos decks que normalmente acaban en access code o en cosas así aquí están yendo por abramax y pues bueno si lo haces con una macarena aparte de no poder ser destruido por bueno pues seleccionado no muere en batalla pues bueno se vuelve mucho más letal y luego tenemos a la polosa ya saben que esa polosa y la diosa la diosa le salvó muchos duelos porque como hace spam de monos de repente si tienen es bien fácil que vuelva a poner cuatro y pues con uno del oponente y vámonos limpiar el campo y pues básicamente ese es el de que tengo las repeticiones aquí que me grabó así que vamos a verlas y nos vamos con la primera repetición que es contra 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 no sé saca saca ladrillo en la mano ok bueno empieza activando el campo busca a reichhardt él nos va a hacer una búsqueda de cartas que el club buscamos la carta que revive hacemos link 1 light heart vamos a buscar buscamos otro campo para tenerlo y listo para otro turno revivimos a nuestro bonito nos avienta maxi justo en este momento no sé supongo que lo que no sabía que él había un link 1 en el arquetipo y decide dejar colocada en permanente vientos este los winds y dar turno y aquí miren normalmente yo recomiendo expert esperar al oponente como estaba el maxi nada más convocó un mono y dijo vas yo normalmente recomiendo esperar a que el oponente haga algo para aventar maxi para saber si sí o no pero aquí en el evento hay muchos monos que caen especial directamente desde la mano así que le funcionó muy bien aventar maxi en la stand by y bueno ladrón hace otra búsqueda y llega este mono llega el otro mono especial pasamos una búsqueda otra vez la que revive robamos este el dedo por él bueno necesito cross out no esté dijo en el perro viene folgo efecto de efecto falgo no se puede porque el otro pendejo está en la mano pero el folgo cuando destruye una carta cuando uno de los monstruos destruye un monstruo podemos robar una carta no bueno ahí deja colocado el dedo déjala que le incrementa o evita el target su shin vuelve a convencer a su desmadre este es el deck prestado si tiene unos pequeños falencias que aunque si es muy explosivo no trae algunas cosas para defenderse tan fácilmente bueno los twin le quitamos el evento este pinche barco satánico se va a la mitad ataca para hacer un sus bueno el señor nos quiere limpiar recupera la los wind y el oponente no tiene pericia de decir de una vez porque ahí puso otra vez la los guenta así que pues ya se la pelo de manera que la indicado será atacar incrementar el ataque está decide decide quitar los materiales pero los wind lo evita así que pum se muere efecto de folgo roba ataca no pasa me indos coloca impermanes y da turno le tiene bueno ella tiene como que está este esto de que dicen no no es que el pinche este plumero entonces no suele colocar tantas aunque aquí ya se arriesgó venga comenzar el spam de nuevo bien este tipo activa su efecto para buscar otra de estas coloca la ash para poder tener tres en defensa y hacer una destrucción pero el oponente la activa para hacer su búsqueda con can sale efecto de folgo robamos porque no necesario que sea destruido por batalla tiene que destruir una carta y pues ya ya se murió eso contra un deck prestado no pero es que esos los tres prestados y se ponen bien pendejos y aquí viene la que sigue vamos no te subió vamos a darle átomos entonces tenemos que abre bien abre bueno no abre con dos del richard el richard y aquí es un orkust estos orkust se ponen bien perros con boca al dar griefer bueno ya se sabe en el spam de estos güeyes no galatea la pinche lanza la el arpa galatea el pinche campo joden turno oponente sale pues nos deja el pinche ese esa cosa orkust pues bueno a comenzar a jugar con comete la ash y es que la hay no había venga tres de ese güey otra de las que le viven link uno regresamos búsqueda había gotas pero no importa había baja y decide protegerlo no importa hay no solamente le incremento el ataque sale pues regresa búsqueda con boca especialmente active efecto revive ya la destruye la destruye antes de que le pueda hacer una destrucción y en este tipo de regreso a otro bueno se pone a jugar en turno oponente otra vez y aquí viene la diosa que se quita esa chingadra tan molesta de un tajo pum te pego pero le incrementa su mono que estaba en defensa pero bueno es más bien para el tema de crear cementerio no ahí viene la galatea y la este la diosa niega el efecto del simbal efecto de la del arpa incrementa 2000 este es el stem by face en la pinche este lanza otra vez de nuevo galatea ya el mismo combo otra vez ahí coloca la negadora y sale en face porque no le gana a la diosa de diosas y aquí pues bueno se pone a jugar otra vez no activa le avienta dedo lamentablemente el efecto este tipo va a estar negado todo este turno así que lo convoca sin efecto convoca en defensa pasa a la batalla aquí pues fue un problema no porque si le incremento y pum chale ninguno búsqueda pinche arpa tan molesta ahí se tajo viene busca ahí va otra vez otro de esos güeyes ciclón perro otra vez como ves como no es una vez por turno vámonos a buscar el campo lo coloca y turno la calor que se le aloca el calcetín va por león guirzo pero tiene el acabado real el perro ay perrín cuánta opulencia este turno este turno suelo estuvo bien largo boom evita la destrucción le da turno no sé por qué pensará que evita la destrucción de todo un turno no sé no sé ya no le siguió pegando bomba topológica peta del campo por qué no se destruye ese güey bueno el que activa la carta de campo le incrementa el ataque de topológico no sé yo hubiera preferido que fuera en el cálculo pero pues igual tenga muy bien entonces el oponente procede a jaja xd ya no tengo nada dale pues ataca con 3.500 no le agotó todos los recursos al otro vato con un pinche bonito del inco todo mamado set viene otro animalillo destruye el campo que es lo más molesto que tiene ataca y hace penetración por efecto del lobito que está ahí en defensa vamos a ver una más comentada y creo que me grabó 5 esas las dejamos así este así nada más en cómo se dice con la pura música de fondo creo que la idea del deck ya quedó clara de todas maneras muy bien esta es una donde empieza con un Reichardt busca link 1 ya se la saben le busca el campo activa el campo el campo le da una búsqueda para hacer un special summon efecto revive folgo efecto de folgo robo una carta bueno primero ya que se huella efecto de la fale robo una carta vámonos a guardarla para el otro turno ah no de una vez dijo chicas no importa el nibiru a mí y hace una macarena fin del turno ip mascarina bien activa el efecto de impermanence en cadena se lleva al al rafale y deja al dragón este este el borreto por no se que ese wey bueno el oponente esta jugando harpy lady en cómicos donde los haya bueno el oponente activa el efecto de moja convocador para convocar a la harpía este canalizadora ella trae a la perfumista la perfumista busca el egotista elegante y con el egotista elegante se rinde creo que no tenía nada que hacer pues bueno este vamos a dejar ahí las repeticiones que corran y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.